Muy buenos días, bienvenidos a este Modo Fontevecchia en Modo Viernes. Un viernes realmente muy, pero muy especial aquí en Modo Fontevecchia. Un viernes donde por fin el sol está pugnando por salir. Acá atrás nuestro, el ventanal que tenemos en perfil, lo vemos. Una pelea tiene el sol ahí, está tratando de salir en medio de las nubes. La humedad, bueno, si estás en la calle sabes de qué te estoy hablando, ¿no? La humedad que hay es impresionante, está todo pegajoso. Pero el sol finalmente está tratando de salir en las nubes. El sol que se le nubló al gobierno en el día de ayer y vaya que se le nubló, ¿no? Apertura de Modo Fontevecchia, Congreso 2, mi ley 0 se llama. Claro, la primera derrota en el Congreso fuerte tuvo que ver con la ley Omnibus. Y ayer tuvo otra derrota importante el gobierno en cuanto al decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Lo que es, o sea, ayer finalmente se trató, se debatió en el Congreso, más exactamente en el Senado, el DNU de mi ley y fue rechazado por una mayoría holgada, por una mayoría importante. 42 votos tuvo el rechazo al DNU sobre 72 senadores, de los cuales uno estaba ausente, 4 se abstuvieron, con lo cual la diferencia fue amplia, fue importante. También, ¿no? Aclarar que el decreto de necesidad y urgencia sigue vigente y que ahora, en todo caso, la pelota la va a tener la Cámara de Diputados. Pero una derrota política para el gobierno importante, ¿no? Un gobierno que, bueno, va a tener que empezar a hacer goles, va a tener que empezar a tener, más allá del relato que viene construyendo, este relato que le da buenos dividendos, el relato binario, buenos y malos, de qué lado estás, le damos la oportunidad al Congreso de que esté del lado de los buenos y no van a estar del lado de los malos. Los malos tienen que ver con la clase política, llámese casta, como le gusta al presidente, los buenos somos la gente de bien. Bueno, todo este relato que viene construyendo el gobierno nacional, especialmente Javier Milei, empieza a tener un correlato, a necesitar un correlato con la realidad. Desde el Congreso le empiezan a poner límites. Primero la ley ómnibus, ahora en el Senado el decreto de necesidad y urgencia. Decíamos, va a tener que empezar a mostrar resultados. Y esto va a tener que ver especialmente con la economía y así se va a jugar gran parte de lo que pueda pasar. Pero nos metemos en lo que pasó ayer, decíamos, un enfrentamiento, lo que se habló largamente durante el día de ayer y lo hacía Jorge Fontebecki aquí a la mañana. Este enfrentamiento entre Javier Milei y Victoria Villarroel, que no está saldado más allá de la intención de bajarle los decibeles, por lo menos en lo formal. El gobierno, a través de su vocero, sale a decir, no interpretaron mal, no entendieron, el mensaje no es para Victoria Villarroel, es para los senadores. Pero a la vez la forma que tiene este gobierno de comunicar, que es a través de los tweets, especialmente a través de una red de trolls, a través de una red de gente en el anonimato que tuitea y que después el presidente le da like o la retuitea, bueno, claramente todos los cañones apuntaban contra Victoria Villarroel y de hecho el clima ayer en el caso de gobierno era ese, era de bronca con la vicepresidenta. Pero nos metemos en lo que pasó ayer en el Congreso, porque hay muchas cosas que dejó para hablar. Uno tiene que ver con esto, ¿no? El enfrentamiento de Milei con la vicepresidenta. Otra, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué va a pasar especialmente con los radicales? Ahí quedaron divididos y es interesante la posición donde queda Martín Lustó, casi en soledad, ayer votando en contra del decreto de necesidad y urgencia, con una lógica que es difícil de oponerse en cuanto a lo que marca los constitucionalistas. Y nombraba a Lustó a varios constitucionalistas de distinto espectro ideológico, que todos decían que es un decreto que no es constitucional. Sin embargo, la mayoría de los radicales, de los senadores radicales, votaron a favor de este decreto de necesidad y urgencia. Pero fue uno de los puntos altos del debate en el día de ayer. ¿Qué pasó con Martín Lustó? Y los gobernadores, otro de los puntos importantes, que muestran un músculo político importante a la hora de sentarse a negociar con el presidente. Le acaban de decir al presidente, ojo que nosotros tenemos poder de fuego más allá de todos los ataques que recibimos por parte del gobierno. Vamos a sentarnos a dialogar, pero con otra fortaleza. Ya tuvimos el rechazo en senadores y depende en gran parte de nosotros, dicen los gobernadores, lo que pueda pasar en diputados. Así que lo que negociemos, no lo hacemos desde un punto de debilidad, sino desde un punto también de fortaleza. Vamos a meternos en el debate ayer en el Senado Nacional. Decíamos Martín Lustó, uno de los puntos altos del debate cuando tomó la palabra el presidente del radicalismo y decía lo siguiente. Voy a votar en contra del DNU. La razón es muy sencilla, el DNU es inconstitucional. Y eso es lo único que nosotros tenemos que evaluar. Y no lo digo yo, lo dicen todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina. Desde Gargarela a Zapsay a Ramírez Calvo. ¿Quién es Ramírez Calvo? Un jurista que asesoró jurídicamente al propio Sturzenegger, como Sturzenegger lo dijo. Y Ramírez Calvo dice que esto así es inconstitucional. Son más de 300 artículos, derogan más de 80 leyes. Y no deberíamos tener más nada que discutir. Alfonsín decía que en democracia las formas son el fondo. Insisto, en democracia las formas son el fondo. Bueno, ahí está Martín Lustó y que abre todo un interrogante sobre el radicalismo. Que va a ser el radicalismo que está claramente dividido en cuanto a apoyar o no al gobierno de Javier Milei. Y se está plantando, en este caso, Martín Lustó. Hablábamos de los tronos, hablábamos de las redes sociales. Bueno, fue blanco ayer de todo tipo de agresiones justamente a través de esa red social, replicada también por algunos miembros del gobierno nacional. Ahí pasaba Martín Lustó. Seguimos en el debate, seguimos en lo que pasaba ayer. Se ve el presidente de la bancada de Unión por la Patria, que sí se mostró monolítica. Los 33 senadores de Unión por la Patria estuvieron presentes en el debate y por supuesto todos votaron en el mismo sentido. Pero ya casi un clásico. Mayán ya lo viene diciendo en varias oportunidades. Y lo repitió esta vez en el marco institucional de una sesión. Habló de las facultades mentales del presidente. Escuché cómo lo decía. ¿Está bien que le digan que le van a colgar en la plaza pública a la vicepresidenta, presidente de este cuerpo? ¿Está bien eso? ¿Todo es normal eso para acá, para los legisladores? ¿No les llama eso la atención? ¿No les llama la reflexión? De que esta persona tiene sus facultades alteradas. ¿Saben por qué les digo? Ahora está publicando la lista de acá de los senadores, de la votación que salió el presidente de la nación y para los senadores que están tratando el DNU está prácticamente instigando al linchamiento. Es grave, ¿eh? Bueno, ahí estaba Mayán, ¿no? Donde también le dijo al presidente, presidente hasta ahora estamos aguantando las agresiones, hablaba como cuerpo, como Senado, como Congreso de la Nación, pero no podemos seguir tolerando las agresiones permanentes al Congreso de la Nación casi en forma de advertencia, lo decía Mayán sobre el final de su alocución y antes de la votación. ¿Qué pasó del otro lado? Hablábamos de Juntos por el Cambio, hablábamos de los radicales, hablábamos de esta oposición, lo que en un momento fue Juntos por el Cambio, que no tiene claro todavía bien dónde pararse, cómo pararse, y el caso claro es lo que vamos a escuchar. A Luis Juez, el senador cordobés, que fue bastante interesante, ahora lo vamos a escuchar, a analizar lo que dice el juez, porque el juez dice algo así como, la verdad que está todo mal lo que presentaron, ¿no? Está mal, está mal hecho, son un rosario de buenas intenciones, dice, o algo similar, está muy mal hecho, tiene fisuras desde lo legal, pero lo vamos a apoyar. Entonces, realmente sorprendió ahí Juez, ¿no? Porque casi que podría, cuando empezaba a hablar Juez, casi que parecía que lo que estaba diciendo es, no se puede acompañar este DNU porque está mal hecho, nosotros tenemos, si tenemos que hacer leyes o convalidar DNU, justamente parte de lo que tenemos que hacer es que respeten la constitucionalidad, por eso son legisladores, por eso son senadores y diputados. Sin embargo, y en este problema que tiene gran parte del PRO y especialmente de los radicales, es dónde pararse, es entre acompañar al gobierno y quedar pegados a Javier Milay cuando en muchas cosas no están de acuerdo, o oponerse y que le digan, estás junto con el kirchnerismo, cosa que también se quieren despegar. En esta disyuntiva se encuentran varios senadores y quedó plasmado, creo, más que nada cuando habló Luis Juez. No voy a discutir, señora Presidenta, porque ninguno de los que está acá tiene facultades para discutir la constitucionalidad, para eso la constitución dice que es la corte, no somos nosotros. Por supuesto, por supuesto que he dicho que este es un manual de buenas intenciones, con un montón de agujeros jurídicos horribles, que deberían mejorar la técnica legislativa, por supuesto que así, pero ¿qué estamos pidiéndole a una gente que nunca hizo política de que vengan con un plexo legal de intachable reputación? No, está bien, está mal hecho, sí, lo discutiremos. Pero ni siquiera tuvimos la tolerancia de aguantar 15 días, porque hoy hay que llevarse, ¿qué? Hay que llevarse un triunfo, lo pirro. ¡Ah, le matamos el DNU! Ahí estaba, Luis Juez, yo no soy constitucionalista, está mal hecho, pero igualmente lo vamos a acompañar, ahí estaba Luis Juez. Se votó finalmente, efectivamente llegó el momento de la votación, como decíamos, le sobraron votos a la oposición, 42 fueron en total los que apoyaron y durante la jornada, durante lo que se pudo ver de la sesión varios senadores que se solidarizaban con la presidenta del cuerpo, con Victoria Villarroel por haber abierto la sesión, por haber dado la sesión y por las agresiones que recibían de la Casa Rosada. ¿Qué hizo Victoria Villarroel? Termina la sesión, va a su despacho y hace un video, hace un video donde dice, y es muy interesante ver lo que hace Victoria Villarroel porque, por un lado dice, yo acompaño al presidente, estoy al lado del presidente, no voy a ser como Victoria, como Cristina Fernández de Kirchner, pero ya sé, y revalida y pone en valor una palabra casi prohibida en Casa Rosada, la política, la institucionalidad y la política, casi casi en contra de lo que viene diciendo el presidente que todo el tiempo y cada vez que puede justamente dice, nosotros somos la antipolítica, estamos en contra de la política. Vamos a escuchar a Victoria Villarroel y préstenle atención a esto, más allá del comienzo, donde formalmente le quiere bajar los decibeles, como contábamos al principio, igual que Casa Rosada, bajar los decibeles de una pelea y una confrontación. En este breve discurso, Victoria Villarroel habla de la política. Vamos a verla y a escucharla. Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina. La política tiene que trabajar para la gente, dice Victoria Villarroel. Nunca se lo ha escuchado justamente el presidente hablar de esto. Es más, dice, la política está en contra de la gente, suele decir el presidente. Habló de institucionalidad. El Senado es la casa de las provincias. Hay que respetar la institucionalidad. Bueno, se da de bruces con el discurso oficial, con el discurso del presidente Javier Milei en cuanto al respeto que viene mostrando por las instituciones y especialmente por el Congreso. Por eso hay que prestar mucha atención a este breve discurso de Victoria Villarroel, que tiene dos partes, claramente. La primera parte, donde dice, yo estoy al lado del presidente, no nos van a separar. Pero a la vez, un discurso fuertemente político y fuertemente distanciado de lo que viene haciendo y lo que viene diciendo Javier Milei. Por eso no está cerrado el capítulo, más allá de lo formal, entre la pelea entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. ¿Cuál fue la reacción oficial? ¿Cuál fue la reacción oficial del gobierno después que se votara? Bueno, algo que se llama oficina del presidente, que suele sacar comunicados oficiales y en este caso no fue la excepción. Vamos a escucharlo justamente a Christian Bach, nuestro compañero, que va a leer el comunicado oficial que saca la Casa Rosada apenas se vota en el Senado. Comunicado oficial, Ciudad de Buenos Aires, 14 de marzo de 2024. El día 1 de marzo de 2024, el presidente de la Nación extendió una invitación en un acontecimiento histórico sin precedentes a todos los integrantes de la dirigencia política sin distinción partidaria para firmar el Pacto de Mayo. Este pacto constituye un acuerdo fundacional destinado a establecer 10 políticas de Estados que permitan edificar un nuevo orden económico rescatando a la Argentina de la hacienda del fracaso y reisertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial. Este acuerdo, largamente demandado por la clase política durante décadas, pero que nadie ha osado a convocar, requiere necesariamente de la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional. Lo ha contencido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del presidente. La misma Cámara, que ha habilitado casi 500 decretos de necesidad y urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del presidente Javier Mele a sólo tres meses de su asunción. Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera y como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos. En su discurso acerca del Estado de la Nación, el presidente planteó dos alternativas, el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida ¿De qué lado de la historia quiere quedar? Oficina del presidente de la República Argentina. Elian López Caucero es nuestro compañero el que está hoy retornado de las vacaciones, distraído aquí. Los años no vienen solos, perdón. Elian es el que leía impecablemente lo que fue la reacción oficial de la Casa Rosada. Esto que decíamos al comienzo, ¿de qué lado estás? El razonamiento binario es el bien y el mal, casi infantil. Es el bien y el mal, nosotros somos el bien, los que están enfrente es el mal. Bueno, tenés que elegir de qué lado estás y hasta poniendo en duda qué va a pasar con el Pacto de Mayo. Lo cierto es que más allá del relato oficial y como reza el título de nuestra apertura de hoy, Congreso 2, mi ley 0, después de la derrota con la ley Omnibus, ahora una derrota en el Senado con respecto al decreto de necesidad y urgencia. La pelota la tienen los diputados y también, por supuesto, los gobernadores donde ahora se verá discutir qué pasa con el decreto. También será interesante ver cuál va a ser la reacción a partir de ahora en Casa Rosada. Señores, 8 de la mañana, 20 minutos. Comenzamos de esta manera este Modo Fotevecchia en Modo Viernes hasta las 12 del mediodía.